El Edil Rivera Nava en compañía de la licenciada María Teresa Valdés Godínez, especialista de la residencia estatal FIRA en Puebla, y el secretario de Desarrollo Económico, ingeniero Manuel Morales Martínez, nos brindan la siguiente entrevista dirigida al pequeño y mediano productor, así como a productores ya consolidados. Así es, estamos inaugurando, dando inicio a esta primera feria de impulso económico, en equipo con FIRA, con Acrimex, que busca dar opciones de crédito a productores, junto con Desarrollo Económico está también el ingeniero Manuel Morales, nuestra amiga Maite de FIRA, que ha sido una gran aliada en el programa FOMATI, que con un millón de pesos hemos logrado apoyar la inversión de 100 millones de pesos, y bueno, pues hoy con una opción más, invitar a los que nos ven, a pequeños, medianos empresarios, productores, a que se acerquen, a ver opciones, tanto de productos, también como de crédito, y bueno, pues aquí hay personal especializado para poder asesorar en este importante tema. Lo mencionaba, Chignahuapan tiene vocaciones importantes, como lo forestal, lo agrícola, lo turístico, servicios, la artesanía, como es la esfera, y bueno, pues ver opciones importantes para este impulso económico. Y bueno, pues aquí tienen más los detalles, tanto Maite como el ingeniero Manuel, pero hoy acompañando en esta inauguración, y deseando que sea un éxito, e invitar a quien nos ve, a que pueda visitarla. Tenemos alguna diversidad de proveedores de maquinaria, de equipo, de fertilizantes, nuestro centro de desarrollo tecnológico para ofertar los servicios de FIRA, en cuanto a capacitación, servicios de asistencia, de asesoría, entonces está amplia la opción que tenemos aquí para... Sí, claro, esta es una más de las acciones de esta gran alianza que tiene el presidente municipal con FIRA, y obviamente también con todos los aliados de FIRA. Y aquí hay que recordar que Chiqui Novapar es el primer productor de madera, es el que tiene más aserraderos en todo el estado, es el primer productor de borregos, es el que más artesanías, en el caso de los ornamentos navideños, tiene a nivel nacional. Hay más de 150 hoteles, más de 70 restaurantes, tenemos ya 8 gasolinerías, tenemos tiendas de conveniencia, tenemos presencia de consorcios comerciales que tienen presencia a nivel nacional, pero también está el pequeño artesano, el pequeño productor, que sin duda alguna requiere de dinero para consolidar o para hacer más grande su negocio. Pues este esfuerzo de hoy, esta primera feria de impulso económico, es precisamente para que todo aquel que está interesado en hacer crecer su negocio, en consolidarlo, sepa que hay una opción, que hay buenas opciones de financiamiento, con buenas tasas de interés, donde se le hacen proyectos a la medida, para que los pagos puedan ser cuando el proyecto lo determine. Y bueno, también es ya la consolidación, ya lo mencionó el presidente municipal, el Fondo Municipal de Apoyo en Taza de Interés, que es el único municipio en todo el país que lo tiene. Chiqui Novapar es el único municipio que tiene un instrumento financiero de este tipo, y bueno, pues el día de hoy, con el apoyo de FIRA y por supuesto la presencia de ACRIMEX y algunos distribuidores de maquinaria, de equipos, de servicios y demás, está aquí a la disposición de todos los chiqui Novapenses que quieran venir, enterarse y ver qué tan susceptible es la posibilidad de adquirir un financiamiento.